En este país, en el 78, cuando se formaliza toda la transición, se formaliza sobre una hipótesis conjunta que comparte la derecha y la izquierda, que se llama la cláusula de exclusión. ¿Y esto qué significaba? Esto significaba que las fuerzas de izquierdas en ese momento representadas por el Partido Comunista se tenían que quedar fuera de los gobiernos. Asumían el pacto del régimen, asumían ciertos acuerdos tácitos entre el Partido Popular, en ese caso Alianza Popular, y el Partido Socialista, y todas las partes asumían que aquellos que representaban la soberanía popular no estaban preparados para ocupar los puestos de gobierno y que se excluían de cualquier gobierno. Esta hipótesis no solo la asumieron, en este caso, el Partido Socialista o el Partido Popular, sino que, por desgracia, hasta la aparición de Podemos, la asumió también la izquierda tradicional, con un argumento que a mí me parece, jolín, bastante naif, y es que se nos repetía continuamente a cada uno de nosotros, no se dan las condiciones para gobernar, chavales, hay que esperar, porque el momento no es bueno, porque no podéis gobernar en solitario, porque se os va a comer el enemigo dentro del gobierno, porque es que uno al final se desgasta mucho y la gente no lo va a entender, y continuamente nos hicieron creer a todas las clases populares que algunos votaban para gobernar, pero el voto de la gente corriente no valía para los gobiernos, valía para estar en la calle o valía para en el Parlamento criticar, pero que nuestro voto no servía para acceder a los gobiernos. Y además, como digo, lo hacían con esta excusa naif de esperar vuestro momento, que llegará, llegará un momento que igual se alinean todos los astros, tenéis mayoría absoluta, el poder judicial no es tan rancio como ha sido hasta ahora, igual los medios de comunicación pasan en manos proletarias, y ahí, ahí sí que es el momento de gobernar, ¿no? Entonces, bueno, pues así vivimos, desde el 78 hasta la irrupción de Podemos, siendo muy buenos críticos en la oposición, ocupando muy bien las calles y cambiando casi nada. Este sentimiento de fracaso absoluto hizo que una generación, que es todos los que formamos parte de Podemos del principio, dijimos, oye, qué narices, que mi voto vale el mismo que el del señor Yarza que ha decidido otra cosa, que mi voto vale para que esta gente esté también en un consejo de gobierno. Y esto es radicalmente rompedor para nuestro país. La primera vez que un gobierno, como es en el caso de España, el gobierno de coalición, acepta una fuerza a la izquierda del PSOE dentro del gobierno, viene para cambiarlo todo. Primero, porque somos capaces de demostrar que hay muchas cosas que se podían hacer distinto. Si no gobiernas, no lo puedes demostrar de ninguna de las maneras. Y ahí lo vimos con la reforma laboral, con la subida del SMI, con las políticas de igualdad, como se podía hacer distinto, como se podía salir de la crisis distinto, ¿no? Que eso ya lo han dicho los compañeros. Por lo tanto, entrar servía para eso. Pero también servía para que de una vez y para siempre nuestra gente sienta que las instituciones y el poder también es nuestro. Que la mayor forma de hacer a la gente sentir que el poder no es suyo es decirle, no, tú este espacio no lo ocupas. Tú te quedas hasta aquí. Porque en tu casa no puedes entrar hasta el salón. Porque donde se toman las decisiones de verdad, a la gente corriente no puede entrar. Porque os falta formación, porque sois demasiado jóvenes. Y todos estos prejuicios, lo peor, es que parte de nuestra gente se los creyó. Y por eso somos la única formación política que tenemos que explicar que nos presentamos a las elecciones para gobernar. Pero claro que nos presentamos a las elecciones para gobernar. Y claro que vamos a cabalgar con tradiciones. Y claro que haremos leyes y los jueces nos darán la vuelta. Y claro que nos levantaremos por la mañana oyendo a Ana Rosa y deseando morirnos todas mañanas por lo que dice. Claro que sí. Pero es que la otra opción es esperar a que se alineen todos los astros, que será nunca. Y asumir que a la gente del pueblo nos corresponde solo el hall. Pero que en el salón donde se deciden las cosas entran los mayores. ¿Gobernar ha sido complicado? Complicadísimo. ¿Hemos conseguido hacer todo lo que queríamos? Ni de lejos. ¿Nos hemos tragado sapos? No los podéis ni imaginar. Pero ojo, que lo ha dicho Marta y creo que eso es súper importante. En este país no lo va a reconocer nadie. Pero de la crisis del 2008 a la crisis actual hemos salido diametralmente distinto. Europa está aplicando propuestas que pusimos encima de la mesa nosotros. Y estoy segura de que nadie va a entrar por aquí y nos dirá, jo, chavales, que bien, que bien lo habéis hecho. Pero por lo menos nosotros que nos atrevamos a decirlo en voz alta. Hemos gobernado bien. Hemos demostrado que las cosas se hacen distinto. Nos comemos sapos, sí. Hija, mi amigo, gobernar con la mano, pues es lo que hay. A cada uno a otro le toca Marlaska, a otra le toca Margarita Roble. Pues a cada uno le toca al que le toca en su casa para gobernar. Pero lo hacemos porque el voto de cada uno de vosotros vale lo mismo que el voto de las élites. Y en una democracia vosotros y vosotras votáis para que decidamos todo hasta el final y no solamente para que nos quedemos sentados criticando muy bien pero no cambiando nada.